Música Hola tiburoncines, bienvenidos nuevamente al canal Aquí Pinopeno en un nuevo video, estamos aquí en un nuevo video Estamos jugando un poco de juego de armas Y hoy voy a jugar dos partidas Vamos a ver que tal nos va, o sea es un video random Que yo ya he traído traerles al canal, no he jugado Juego de armas, solo uno que les enseñe como Un tipo glitch, pero bueno, aquí estamos Una partita y bueno, vamos a darle a ver que tengo Mucho que no juego este juego Lo curioso es que he jugado 10 partidas Y 10 partidas he ganado las 10, o sea es algo Medio raro, a ver, pero bueno chavos Vamos con esto, vengo motivadora Y perfecto, primera baja Vamos allá, pistolas, estas las duales Verga, me matan aquí saliendo Por favor, por Dios A ver, a ver, a ver, a ver Es que no me hace mucho respawn de este mapa De hecho tengo mucho que no juego, el Black Ops 3 Estaba mucho jugando el Almaicra Y bueno, no he jugado este Vamos aquí, perfecto Escopetini de los Hitmakers O sea, esta escopeta da más Hitmakers que nada O sea, creo que yo creo que es promedio De más Hitmakers que muertes lo que haces con esta arma Perfecto Realmente hay la espalda A ver, vamos aquí Esta escopeta que está buenísima O sea, esta de lejos es una bestia Pero bueno, a ver, vamos a ver que tal mata Por aquí, vamos a meternos aquí No, furtivo por la izquierda Vamos allá, un poco sigiloso Uf, no, disparo No, no llega, cabrón Vamos, no No, por la espalda, cabrón Por la espalda, güey Por la puta espalda Vamos por acá Por acá, vamos a entrar por aquí Por la izquierda Acá hay un güey Ah, cabrón, se me fue Vamos, perfecto Ok Llegó uno de nuevo, eso fue lo bueno Vamos por acá Por aquí Con las casitas estas Dios, joder Vamos, no, no llega No llega Mucho hitmaker Por aquí Ah, que la izquierda hay salseo Vamos, no lo llevo Ay, no, por Dios O sea, por la espalda Llegó de morra, piña A ver, a ver, a ver Vamos Perfecto Ay, cabrón No, 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 no Ay, cabrón A ver Bueno, voy a meterme por aquí Por este lado Creo que no hay nadie por aquí A ver Uno, dos, dos Esta, esta, por Dios Mátalo Uuuu Ah, por Dios Qué bueno O sea, lo mato Y me matan aquí afuera, güey A ver Vamos por aquí Méternos por aquí Porque vamos perdiendo por tres O sea, el chiste es recuperarnos Aquí Vamos Una muerte gratis Y Otra Ay, güey Vi uno ahí Mejor me voy para acá Porque, o sea Este es mejor irnos para acá Juegale con inteligencia Que me maten Vamos Ok, le dio hitmaker Por aquí Vamos Ah, Dios, Dios, Dios No mames, güey Me pegó con el arma A ver, está la sheiva La sheiva La sheiva Perfecto Ah, por Dios, güey Me había tocado la gorgon Esta arma que está Está muy, muy buena El pedazo es que Es muy lenta A la hora de mover Aquí tenemos un Cliente Perfecto Por la espalda, cabrón De nuevo por la espalda A ver, vamos por aquí Por acá arriba Y Vamos Ay, no, el francotirador Yo soy malísimo Con esta madre ¿Qué les digo? O sea ¿Qué les digo? Empezando ya morí Es que locos, güey Está chido Está chido Vamos por aquí Acá Adentro, cabrón Vamos Por Dios A ver, vamos Tenemos este otro francotirador Que no lo he probado Debe estar muy bueno A ver, vamos a ver Qué tal mata esto Aquí no hay nadie Por acá Ah, aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno De nuevo Ahí está Perfecto Esta bazuca, cabrón ¿Cómo nos voy a matar aquí? Voy a ver si no sale uno Aquí no Ah, cabrón Aquí hay uno Perfecto A dos bajas estamos A dos bajas A dos bajas Yo soy bien manco A la hora de pegar los putazos Por eso se hacen Me dificulta un montón Matarlos Pero a ver Voy a ver si Ahora aquí Puedo Ahora me veo Me veo Me agacho Ah, perfecto Perfecto Uf, 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 uf No, cabrón No, ¿por qué? Porque batallo tanto Con los puños O sea, con los puños Es bastante difícil matar Pero a ver Vamos a irnos por aquí Uno Ay, cabrón Va a ser muy difícil esto La verdad Pues que los puños La verdad Tienen mucha Ay, hay que abrir la espalda Uno Ya hay tres golpes O sea, tres golpes Tres muertes A ver, a ver Aquí hay uno Uno Oh Dos Perfecto Ahí está, chavos Nos llevamos la victoria Un 20-12 Es un marcador Bastante regular Ya que morimos varias veces A cuestión de los golpes Pero me gustó Me gustó mucho la partida, chavos Estuvo muy Muy buena A ver, chavos Y también para pasar A comentarles Que Ya somos 3.000 personas En mi canal Muchísimas gracias A todos Por estar dando este apoyo Y si ya llegaron a este punto Por favor Déjenme su like Si les está gustando el video También se pueden suscribir Si aún no lo están Y comentar Que les está pareciendo El video Ojito 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 Estamos en la segunda partida Chavos Estamos en el mapa este No sé cómo se llama Pero es de nieve Está muy Muy chingón Vamos a irnos por aquí A ver Normalmente creo que te salen aquí A la derecha Y a la izquierda Vamos a devolvernos Uno Ay cabrón Vamos, vamos, vamos Perfecto Los dores no lo hicieron conmigo Vamos a meternos por aquí En la nieve A ver Vamos por acá ¿Qué, qué, qué, qué? Acá Perfecto A ver ¿Qué? ¿Dónde está? O sea, yo vi en el radar Que aquí había un cabrón O sea, no lo veo A ver, aquí en mi espalda Oh Perfecto Ahí están las duales Uno más Perfecto Oh, qué bien Estamos empezando, eh Qué bien Estamos empezando Vamos por aquí Uy Ay, no mames O sea, siempre me pasa lo mismo Con esa escopeta Siempre Como que es la de la mala suerte A ver, aquí a la izquierda abajo A ver, aquí había alguien A ver, a ver, a ver No, no, no A ver A ver Vamos acá Aquí viene alguien A ver A ver, a ver, a ver No, ahí está por aquí Perfecto A ver, aquí Acá al fondo va a haber uno Siempre responden aquí al fondo O sea, vamos Cuarenta Cincuenta Vamos No, cabrón No puedo creer que esté muriendo tanto, güey No, de nuevo, güey Me matan con la misma forma que yo lo quería matar Esto ya Ya es uno Es humillante Es una humillación Vamos Vamos Ahora sí hay que levantarnos Levantar el ánimo para remontar la partida Y Perfecto Y ¡Ajajaja! Es de la triple, güey Es de la triple Pero me la cortó ese cabrón Vamos por aquí Escuchó muy, muy, muy mal, eh Lo de me la cortó Vamos por aquí ¡Ay, por Dios! Vamos por aquí Ahí está Perfecto Vamos Perfecto Empatamos al primer lugar Sal por aquí Sal por aquí O sea, lo voy a enredar Sé que viene Sé que viene A ver, a ver, a ver A ver, viene por acá abajo Vamos Perfecto Y acá hay otro Sí, sí, sí Aquí hay otro ¡Viene! ¡Vamos! No me falles, puntería Por Dios Me fallaste bastante aquí Bueno, vamos a levantar el ánimo Vamos perdiendo ya de nuevo Por un punto Y, 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 y Perfecto Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Uno Vamos Enemigo muerto en combate La Sheiva Todavía no está shetado Está shetado Vamos, vamos No me falles Perfecto La Gorgon La Gorgon Esta arma también es buena Pero como les dije Es bastante lento A la hora del uno contra uno Muy bien Vamos Eh Perfecto Ay, no Franco tirador Sanguinario, chavos Es sanguinario Vamos Campero de mierda Campero de mierda, cabrón Uff Asómate Asómate Ay, puta madre Se me fue ¿Por qué no dispare antes? A ver ¿Por dónde puedo encontrar Alguien otro? Ya les dije que yo soy Manquísimo con este A ver, a ver, a ver Aquí Ay, cabrón Hitmaker ¿En serio? ¿Hitmarker? No me jodas, güey Por Dios Eso se debía haberlo matado De a huevo, güey No puedo No puedo Que no estando tirador Probablemente y me remonte Es que no No puedo Es muy pinche difícil Matar con el Vamos Retiro lo dicho Es que sí está difícil Cuando no estás muy bien posicionado Vaya Vaya tiraco Vaya tiraco Asoma La cabeza ¿Qué? Vamos Uy, 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 uy Voy a hacer una estrategia Vamos por acá Me vienes siguiendo ¿Qué pasa? Y me barro Y te hago mierda Perfecto Perfectísimo Alright Alright Por Dios Por Dios, cabrón Vamos por acá Vamos por acá Uno más Uno más Vamos por aquí Ay, cabrón En serio Vamos por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Chingo Nos vemos hasta la próxima Chao Chao Headshot, bitch Headshot